Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. El momento esperado este día porque es el reencuentro con cada uno de ustedes. Este encuentro semanal que enmarcamos y nos abraza su nombre a través de nuestros pueblos, nuestros barrios. Donde buscamos reconocer, descubrir palabras, encontrarnos con voces que hacen a cada localidad, a cada uno de sus sectores, de sus barrios. A la vida de cada pueblo o de cada ciudad de la región del sur santafesino. Pero también de las otras provincias a las cuales llega el VER TV. Comenzamos como siempre con la presentación de nuestro programa. Para luego rápidamente comenzar a compartir las voces de los protagonistas. Que hoy son muchos y realmente variados temas. Vamos a hablar y vamos a remarcar que necesitamos de tu ayuda. Una benadense necesita de tu ayuda y tantas otras personas. Hoy nos vamos a enfocar en la ayuda que podemos darle a ella. Ya te vamos a estar contando. Reconocimientos a otras personas que se desarrollan en ámbitos voluntarios. Y tantos otros temas después de la presentación. Ya venimos. Y ya comenzamos. Porque tenemos muchísima información para compartirte. Muchísimas voces que vibran desde distintos lugares. Y en este caso comenzamos con lo que te anticipaba hace instantes. Hablamos de Berenice Cejas. Quizás escuchaste hablar de ella desde el VER TV. Venimos compartiendo su situación. Ella es psicóloga. Participa y forma parte de Honrar la Vida. Una ONG que funciona en la ciudad de Benautuerto. En la vecinal del barrio Centro 3. Y que está destinada a brindar apoyo y acompañamiento psicológico. Y desde otras profesiones. A pacientes y familiares de dichos pacientes oncológicos. Pero ella hoy nos necesita a nosotros. Debe realizarse una nueva operación para lograr e intentar rescatar la visión. Uno de sus ojos ya se encuentra totalmente impedido de poder ver. Pero tiene la posibilidad de rescatar la capacidad del sentido del VER en uno de sus ojos. Vamos a escuchar una vez más a Silvia Vázquez. Quien es presidenta de dicha vecinal. Pero quien también en este caso se involucra en general. Desde la acción solidaria. Desde el valor del hacer. Y allí ante la necesidad de Berenice. Lo que vos consideres podés ayudar. Prestá atención en el modo en que lo podés hacer. No te quedes con que tan solo puedo dar 20 pesos. 10, 50, 100. Lo que vos consideres. Mucho, poco. Pero lo que importa es tu acción. Y que en conjunto lo hagamos. Vamos a enterarnos una vez más. Cómo podemos hacer de qué se trata este momento presente. Que busca mejorar la calidad de vida en un futuro para Berenice. Estamos realmente muy contentos. Para quienes no se han enterado. Posiblemente no saben exactamente qué es lo que ha pasado. Berenice Cejas es psicóloga. Colabora con Honrar la Vida. Que es una ONG que se dedica a pacientes y enfermos oncológicos. Y su entorno familiar. Ella hace lo que es la contención. Y bueno. Ha tenido desde que ha nacido. Tiene una retinopatía congénita. Que se fue agravando con el paso del tiempo. De un ojo no ve. Y tiene la posibilidad de recuperar la visión del otro ojo. Es su última esperanza. Entonces estamos apostando todo ello. Realmente estamos muy contentos. Porque estamos a muy poquitos pasos y muy poquitos pesos. La gente de Venado y la región ha respondido espectacularmente. Con muchísima generosidad. Porque en su primer momento lo habíamos planteado. Nos habían planteado que la operación iba a ser en dólares. El presupuesto después se especificó. Entonces se hizo un poco más fácil y más accesible. Y bueno. Ya se ha hecho la primera entrega de la operación. La mitad de la cirugía. Ya hay una fecha probable. Que sería mediados de agosto. Pero bueno. Todo depende de la llegada de la lente y demás. Que son cuestiones que uno no las puede manejar. Pero nos estarían faltando simplemente solamente 90.000 pesos. Levantamos el cartel ahí. Así también para que la gente lo vea. Sí. Tu número tanto de Nelly. De Nelly. De Nelly. Que es de honrar la vida. Y el mío por si alguien necesita. Desea hacer una contribución. Existe una CBU. Que después ustedes lo van a estar pasando. Donde que está a nombre de Berines Cejas. Donde pueden aportar desde. No sé. Desde lo poquito. Desde lo mucho. Todo suma. Y estos son nuestros números. En el caso de que no tengan CBU. Y quieran hacer una contribución en pesos. Y digan. Bueno. Necesito que lo vengan a buscar. Nosotros nos movilizamos. Y también para cualquier consulta. Porque a veces la gente dice. Contame un poquito más. Desde que otro lugar puedo ayudar. Bueno. Está bárbaro. Sí. El número es alrededor de los 400.000 pesos. Y después tiene una foto. No. Una macro foto coagulación. Que son unos 40.000 pesos más. Pero. Además de todo eso. Necesita estar alrededor de cuatro días. De cuatro días. Claro. Cuatro días en Rosario. Donde va a recibir el control. Y demás. Más la medicación. Y todo lo demás. Que bueno. Insume un gasto. ¿No? Porque hay que movilizarse. Y bueno. Todo eso. Y hoy hablamos o hablan de Berenice. Que nos necesita. Que nos une en esta acción solidaria. En pensar en el otro. En ayudar. En unirnos. Para poder mejorar. En este caso la vida de una persona. Pero también como sociedad a través de estas actitudes. Y pasamos a otro tema. Y tiene que ver con el arte. Vamos a escuchar al cantante Gustavo Alonso. Quien con un tema que ha presentado recientemente. Logró un reconocimiento. Primer premio. Durante esta semana ya ha recibido su reconocimiento. Pero vamos a escuchar de qué se trata. Jubilado. Su tema. Como lo ha titulado. De qué va este tema. De qué trata. Cuáles son los valores que intenta transmitir. Y por supuesto. La alegría de un reconocimiento. Y de una premiación. El primer festival de la canción argentina. En realidad corresponde a la edición 2020. Que con todo el tema de pandemia de por medio. Tuvo sus interferencias. Debió haber finalizado la primera semana de diciembre. Se esperó. Para ver si febrero o marzo podía ser una fecha. Indicada para la premiación. Pero bueno. Todo esto continuó complicado. Y felizmente ahora el miércoles próximo. Se va a hacer vía streaming. La premiación definitiva. Bueno. Yo tuve el honor de ser uno de los cuatro temas premiados. El tema jubilado. ¿De qué trata el tema jubilado? Bueno. Justamente el tema jubilado es una evocación a nuestros abuelos. Siempre en una instancia de la vida. Donde han recibido tanto castigo. Muchas veces tanta postergación. De parte de quienes debían dar respuestas, soluciones. Todos los que tenemos en nuestra familia. Quien no tiene un abuelo, un jubilado. Sabe lo que eso significa. Todo lo que ello implica. Así que la canción trata de reivindicar. Esa etapa de la vida tan dura, tan difícil, ¿no? Tendría que ser más llevadera, ¿no? Tendría que ser mucho más tranquila. Acá en la Argentina lamentablemente es todo lo contrario. Todo lo contrario. Además debería ser una etapa de honra. Porque son los que hicieron grande la Argentina. Justamente en el estribillo dice que el jubilado es la patria viva. La patria grande. La patria real son aquellos que dedicaron y ofrendaron los mejores años de su vida. Para que nosotros, las generaciones siguientes, disfrutemos hoy de lo que disfrutamos. Por eso fue premiada como una canción con mayor contenido en lo social. O interés en lo social. Yo recibí una plaqueta. Pero bueno, quedó inconcluso. Esto es una finalización de lo que quedó inconcluso en este certamen tan importante a nivel país. Que está, entre otras cosas, está Sadaik. El sindicato de músicos. Es decir, los entes que aglutinan el tema musical. Y también todo lo que es creativo en cuanto al tema música. Están involucrados en este certamen. Esto fue lo primero que me llegó. Creo que una de las entidades que eran auspiciantes del evento consideró el tema con un gran impacto social. Bueno, una enorme satisfacción para mí. Y bueno, representando a Venado Tuerto también, ¿no? Porque ahí estábamos con Venado Tuerto a la cabeza. Esto debió hacerse en el Teatro Astros. Y insisto, como no se pudo finalizar, este miércoles, 18 horas, vía streaming, pueden entrar al Facebook del Festival de la Canción Argentina. Y van a ver la transmisión en directo para, bueno, finalizar lo que se inició. Un artista más, un benadense más, que avanza, que se desafía y que sigue abrazado a su pasión. Y también vale el apoyo para cada uno de ellos, del modo en que lo solicite no podamos hacerlo. Compartiendo sus trabajos, en nuestro caso informando acerca de ellos. Y hago un paréntesis porque desde ya con los límites, las normas, esta nueva estructura que nos permite comenzar a compartir. Y en este caso regresar a los teatros, a los espacios artísticos. Que en este caso tiene la ciudad de Venado Tuerto y donde ya muchísimos artistas, ya sean de manera unipersonal, individual o en conjunto. Desde el ámbito musical, las bandas, las obras de teatros, comienzan a presentarse, a volver a los escenarios. Así que también acompañémoslo. Si podemos asistir, eso es buenísimo. Porque también disfrutamos toda esa producción local desde la ciudad de Venado Tuerto. Y si no, esto, compartamos en las redes, invitemos, difundamos y ayudemos desde este lugar. Hablando de ayudar, pasamos a otro tema. Y nos vamos al Hospital Doctor Alejandro Gutiérrez, ubicado aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Pero con un alcance a través de su atención regional e incluso más allá. Y esta pandemia lo ha demostrado. Ellos, los profesionales que lo hacen, siempre están para atender al otro. Para intentar cumplir con su objetivo profesional que es mejorar la calidad de vida de las personas que allí llegan. En este caso, mucho más aún enmarcado en el ámbito de la pandemia. Pero atendiendo muchísimas otras afecciones y situaciones que padecen los diferentes personas y pacientes que van arribando allí. Pero también hay otras instituciones que desde afuera piensan en el hospital. En estos profesionales y en quienes llegamos allí a atendernos en algunas ocasiones. Y hablamos de una institución religiosa. Vamos a escuchar a un integrante de dicha institución de Venado Tuerto. Porque han realizado una importante donación, aún más importante por esta situación que transitamos. Escuchamos a él acerca de la donación. Y también al doctor Daniel Alzari, director de dicha institución pública de salud. Hemos recibido una donación hoy de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aquí está Fernando, David, el INET, que han sido tan amables, tan altruistas, tan solidarios en pensar en nosotros, en nuestro hospital, en la gente que padece esta enfermedad, este flagelo. Y bueno, se han contactado con nosotros para preguntarnos qué necesitábamos para combatir esta pandemia, para seguir trabajando en el hospital. Y bueno, a raíz de ese acercamiento, nuestro servicio de terapia intensiva y de quinesiología y rehabilitación, a través del licenciado Ariel Sacco, solicitó una cantidad de casco helmet, son 10 cascos helmet, 3, 30 cánulas nasales para ventilación no asistida, para que todos sepan, esa es la distancia previa al respirador. Se le proporciona al paciente una fuerte terapéutica de oxígeno al paciente COVID positivo, con problemas serios de neumonía bilateral COVID. Esto es un recurso muy importante porque evita la intubación y el uso del respirador. Esta donación tan importante se ha efectivizado en el día de hoy, ustedes han tomado imagen, hemos recibido todos esos, exactamente lo que pedimos. Y de altísima calidad, así que bueno, estamos muy contentos, esto ya se está usando con pacientes internados en nuestra sala de terapia intensiva. Estos recursos son importantes, no existe una cantidad limitada. Cuanto más tengamos, más podemos ofrecer y más es la oferta que podemos dar en la lucha contra esta pandemia. Bueno, la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, en todo el mundo, lleva adelante proyectos de ayuda humanitaria ante catástrofes, casos ahora como la pandemia de COVID que afecta a todo el mundo. Y en el país ya se habían hecho varias donaciones a hospitales de Rosario, San Nicolás, en Pergamino, en otras provincias también. Y bueno, preguntamos para tener la oportunidad de ayudar a nuestra región, a través del doctor Alzari, ver qué necesidades había acá y de qué manera podíamos, desde la Iglesia y desde los proyectos de ayuda humanitaria, poder servir a la comunidad. Para nosotros el principio fundamental, que fue uno de los que enseñó Jesucristo, el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo, como nosotros mismos. Entonces, es una forma de demostrar amor preocupándonos por los demás, no importa el sexo, la raza, el credo, es poder ayudarnos entre todos como comunidad. Es una inversión importante ya que son materiales muy específicos para poder hacer frente en ayudar a las personas que están con problemas respiratorios y que evitar que tengan un tratamiento invasivo de entubamiento. Entonces, estos cascos helmet ayudan a que no sea perjudicial para ellos y sea más sencillo, como dije, menos invasivo y que no afecte su salud en otros motivos. Entonces, el tema de ayudarlos para la respiración y recuperarse de estos efectos que produce el COVID. Y nos vamos hacia otra institución y en este caso nos quedamos en Venado Tuerto, pero nos lleva a recorrer toda la provincia de Santa Fe. Institución que dentro de su nombre tiene la palabra voluntario. Hablamos de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Venado Tuerto. Su actual jefe, Francisco Acrap, ha sido designado y se enfrenta a un nuevo desafío. Jefe de bomberos en la provincia de Santa Fe. Escuchamos en primera persona su sensación, sus emociones, ya las actividades que ha debido realizar y comenzar a proyectar desde este nuevo cargo a nivel provincial. Y por supuesto, repasando las distintas labores y espacios que ha ido ocupando desde su actitud voluntaria como bombero. Sí, efectivamente un logro, bueno, después de muchos años de carrera, ya casi culminando porque me quedan seis años para estar todavía en el sistema. Y bueno, esta nueva actividad que es ser jefe provincial, es un nuevo desafío con algunas actividades más. Pero bueno, por suerte, como que se puede hacer a distancia, al ser atonoren, cada bombero tiene su trabajo particular. Por eso también es que nuestra modalidad es generalmente de reunirse viernes a la noche, sábados, domingos. Excepto que haya alguna otra actividad extra o alguna necesidad que genere la movilidad hacia la federación. Si no, generalmente todo se puede manejar a través de internet, a través de whatsapp, por mail, todas esas cosas. Y el único cargo que tengo que dejar es el de jefe regional, porque esta regional, hasta hoy estaba siendo jefe de esta regional. Bueno, en esta semana vamos a elegir nuevo jefe regional. Debido a que el jefe de cada regional te tiene que representar en la mesa de la jefatura. Como yo voy a pasar a ser el jefe de esa mesa, tiene que haber un representante de esta regional en aquella circunstancia donde haya que expresar las necesidades de la regional o haya que votar por alguna cuestión en particular. Efectivamente, ya en el día de ayer, estuvimos durante todo el día previendo esa situación, porque también se dio que están con varios incendios en la zona centro, sobre todo en Santa Fe Capital. Así que ya el día domingo se activaron las brigadas para trabajar en Santa Fe Capital de la regional 3 y 4. Y en el día de hoy se estaba evaluando. Si bien en principio iban a viajar hoy, después ayer las condiciones mejoraron del incendio frente a las islas. Por lo cual hoy no se viajó, sino ya teníamos las brigadas disponibles para viajar a Cervas en Pueblo Ester. En este programa siempre las voces de los bomberos voluntarios están por diferentes cuestiones, desde diferentes lugares y puntos geográficos. Y en este caso a través de la palabra de Francisco Acrap, el reconocimiento y potenciar y fortalecer el agradecimiento para ellos que siempre están ante cualquier situación que son requeridos. Pasamos a otro tema y vamos a escuchar a Andrea Oviedo, que está al frente de la Escuela Municipal de Teatro Musical, aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Ella nos informa cómo ha sido transitar este tiempo, pero lo más importante, lo actual. Ya se están preparando y esperando que los escenarios sean aptos, que se corte la cinta imaginaria para volver a lanzarse, para volver a la destreza desde el alma de disfrutar de hacer teatro y en este caso con muchas otras disciplinas involucradas. Vamos a escucharla porque reabrió la inscripción, proyectan algo diferente para esta segunda etapa del año, números de teléfonos, modos de contacto, horario, lugar, todo aquí desde la Escuela Municipal de Teatro Musical. Buen día y buen día a toda la audiencia. Estamos acá para convocar a la gente que estaba inscripta, que era un montón, y más si se quieren acercar a la Escuela Municipal de Teatro Musical, que estamos reinscribiendo. Hay lugar en el Grupo Baby, en los peques, en los preadolescentes, adolescentes, juveniles y adultos. Así que todos los que se quieran acercar, estamos a disposición en la Sala Braier y en la Venadita. Bueno, estamos pensando algunas cosas muy hermosas para este fin de año, que bueno, serán lugares alternativos seguramente. Sí, hemos hecho Rey León, Aladín, Un Cuento de Navidad, y bueno, y otras obras más chicas, como La Tiendita del Horror, Mary Poppins, Mamma Mía, son obras que han quedado en nuestro recuerdo, y bueno, pero ahora estamos dedicados a hacer nuevas obras, y espero que los escenarios alternativos que estamos pensando sean aptos para que venga la gente, para que nos acompañe el público, y bueno, nada, eso va a ser a fin de año, y estamos trabajando desde el principio de año para eso también. Sí, estamos haciendo nuevamente un encuentro con nuestros payasos, que va a ser virtual, lógicamente, y sí, también, pero todavía no te voy a decir los títulos de las obras, pero van a ser hermosas como todos los años. Andrea, si el que quiera participar y que nos esté viendo ahora, ¿cómo tiene que hacer? ¿A dónde se tiene que acercar? Llámenos al teléfono 1560-7668, o vayan a la Sala Breyer, lunes, miércoles y viernes, y los martes y jueves a La Venadita, que ahí estamos trabajando. Otra información tiene que ver con la educación, que necesita fortalecerse, necesita continuar, arraigar lo que ya ha, en este caso, sembrado, y por supuesto, seguir desarrollando y adaptándose a tantas otras circunstancias. Y nos quedamos en la ciudad de Venado Tuerto con esta entrevista también. Vamos a escuchar a Alejandro Baroni, director de la Escuela Técnica del Industrial, número 484, porque es una institución que desde hace tiempo es protagonista, está la mirada puesta allí con aún mayor fortaleza. Los cambios, las obras, las refacciones llegaron, comenzaron. Seguimos de cerca cuáles son los avances y cuál es la situación de dicha institución técnica a través de la palabra de su director. Bueno, mirá, el avance de obra, estamos un poquito por debajo de la curva, digamos, de lo que se pretende, pero se está trabajando. La empresa está trabajando, que ustedes verán que hicieron la mayoría de las demoliciones que había que hacer, ya están todas hechas, y comenzó, digamos, a construirse los muros nuevos de los baños, y comenzaron con las instalaciones, o sea, la impermeabilización del techo sobre calle España ya está terminada. Bueno, ya todo un proceso, digamos, y una ingeniería, digamos, en el proceso de hacer la obra, que bueno, está en marcha. No, 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 el taller se levantó todo, hay parte que ya está, que también está en demolición, digamos, que ya se hizo la demolición dentro del taller, se han levantado partes de piso, los sanitarios nuevos, digamos, de la parte docente, eso se está haciendo el replanteo y se están levantando los muros nuevos también, así que eso está en marcha, está en marcha y la obra es como que tiene varios frentes, digamos, o sea, también se está trabajando en los techos del sector de electrónica, o sea, son distintos frentes que tienen la misma obra, digamos, o sea, así que bueno, eso está, digamos, nosotros en la cuestión técnica, más que ver que se cumplan las cosas del pliego, hacemos nuestra inspección, nada más, digamos, ¿no? Pero bueno, vemos que va adquiriendo día a día un dinamismo cada vez más importante, o sea, más dinámica, mucha más gente trabajando, y bueno, la obra avanza. A partir del día lunes, comenzamos a través de un convenio que hicimos con la Universidad Tecnológica Nacional, con el cual estamos muy agradecidos la posibilidad que nos han brindado de prestarnos un sector de su edificio, la calle La Prida 651. La Universidad, sabemos que tiene su edificio, es prácticamente nuevo, lo cual estamos muy contentos de que, bueno, que hayan tenido la deferencia de albergarnos por este tiempo que nosotros estamos en obra. Así que parte del alumnado va para allá. Sí, cinco aulas, cinco cursos a la mañana y cinco cursos a la tarde. Eso nos permite despejar algunas aulas de teoría acá en la escuela y hemos transformado, que comienzan a partir del día lunes, en talleres. Y ahora sí, hemos recorrido las voces que nos citaban y nos convocaban en este nuevo encuentro de nuestros pueblos, nuestros barrios. Así intentamos encontrar en las distintas voces, palabras que hacen a la ciudad de Benautuerto, pero también a la región, cuál es la dinámica, la situación que está transitando cada uno de estos puntos. Podés sumarte también a ser parte, además de acompañarnos con tu presencia como espectador, podés sumarte también contándonos lo que sucede a través de la página del VER TV en Facebook o incluso a través de nuestra vía telefónica de comunicación al 3462-6887-85. Como siempre, gracias a todo el equipo del VER TV que siga siendo posible que nos encontremos a través de esta propuesta, fundamentalmente gracias a vos. Que tengan una excelente jornada, nos reencontramos la semana próxima. Muchas gracias. Chau, chau. Cuídense. Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando, vamos juntos Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió Porque estamos potenciando la región sur de la provincia Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino Trabajando juntos Una producción de Multimedio GS Una producción de Multimedio GS A la Wam sunset Y ha manejado la región de la ciudad Semutar de la ciudad